Y hoy hablamos, es jueves, de Internet Seguro. Consejos que ofrecemos frecuentemente aquí en Radio Andalucía Información de la mano de los compañeros del SEDIAN. Técnicos del SEDIAN son especialistas del Servicio de Seguridad Digital de Andalucía. Ellos son los que vigilan que la red pública andaluza no tenga ciberataques y, si los tiene, que no causen ningún daño. Saludamos a Miriam Jiménez del SEDIAN. Miriam, buenas tardes. Buenas tardes, Chema. ¿Qué tal? Pues ya ves que a todos nos preocupa. Quizá cuando pagamos a través del móvil, hacemos una transferencia o compramos algo con el móvil, ¿podemos estar completamente seguros de que la transacción llega a buen puerto y de que nadie copia datos? ¿Es seguro pagar con el móvil, Miriam? Pues mira, por ahora te puedo decir que sí que es seguro. Me imagino que llegará un momento en que los hackers intenten fiscar y encontrar la rentija, pero ciertamente ahora mismo es más seguro. En pequeñas transacciones hacer un pago con el móvil, que con una tarjeta contactless, las tarjetas, digamos, con una cantidad menor de 20 euros, los datos ni siquiera nos piden acreditación. Sin embargo, pues con el móvil tendríamos por lo menos que teclear el código de desbloqueo, con lo cual pues tenemos algún mecanismo de seguridad extra. No sé si sabemos el tema del pago del móvil, es distinto a lo que es el comercio electrónico. El pago del móvil pues implica que el móvil esté dotado de una tecnología determinada que se llama NFC y que el latáfono pues tenga la capacidad de admitir pagos con la tecnología contactless. Además es necesario pues descargarse una aplicación en el móvil, se ha actualizado una aplicación que es la que te permite intercambiar datos entre el latáfono y el móvil. Y los datos que se intercambian pues digamos que son más seguros porque no se intercambian datos de cuentas de banco ni nada parecido, ni datos personales. Se intercambian lo que se llaman unos tokens, que es una información propia de la transacción que se está llevando en ese momento, que si se intercepta por un hacker pues digamos que no es útil. Con lo cual podemos decir que sí, que sí son suficientemente seguros. Es decir, que vamos al móvil, a un comercio y en lugar de pagar con la tarjeta pagamos en el datáfono, en la maquinita en donde habitualmente metemos la tarjeta, pero sin la tarjeta, utilizando el teléfono móvil. Efectivamente, cada vez es más habitual verlo en bares y en restaurantes como las personas acercan su móvil al datáfono contactless para hacer el pago. Y es porque tiene precisamente esta tecnología habilitante, que es la NFC, que no todos los móviles la tienen, pero bueno, todos los nuevos más o menos de alta o media gama la tienen incorporada, que es un chip que viene de fábrica. Y además pues tienes instalada una aplicación que puede ser pues bien Google Pay, bien Apple Pay o una de las aplicaciones que los propios bancos han desarrollado al efecto. Claro, ¿y cómo podemos saber Miriam si el móvil que tenemos permite instalar esa aplicación y usarlo como tarjeta de pago o no? ¿O no está dotado con eso? Todos los iPhone a partir de la versión 6 lo tienen incorporado, que tienen un sistema particular. Y en los Android, si te das a la parte de ajustes a conexiones, igual que aparece el Bluetooth o aparece el Wi-Fi, aparece como una opción que se llama NFC que puedes activar o desactivar. Estupendo. Bueno, y aparte de esto... Aparte de esto, hay un montón de aplicaciones a las que se utilizan cada vez más. Pues está el Visum, que creo que todo el mundo lo conoce, que se utiliza para hacer transferencias de manera inmediata entre dos personas. Dos personas que te han activado esta aplicación, que además normalmente viene integrada en las apps bancarias habituales, pueden transferirse dinero de uno a otro simplemente con saber el número de móvil o tener contacto en la agenda. Y después hay otras, como por ejemplo Tweet, que es propia de ING Direct, que esa te permite incluso sacar dinero en efectivo de algunos comercios. Lo cual está siendo muy útil para chavales entre 14 y 17 años, que no tienen por qué tener una tarjeta, no tienen por qué ser titulares de la tarjeta, pero los padres, digamos, le pueden recargar dinero y hacer disponible ese dinero en algunos comercios que tienen acuerdos comerciales. Y hablando de la seguridad, que es lo que nos ocupa, bueno, quienes son técnicos como ustedes, Miriam, constatan que es más seguro que el pago con tarjeta de plástico convencional. En operaciones de cantidades pequeñas de menos de 20 euros, ya te digo que sí, porque es que las tarjetas, los batáfonos no te requieren ni autenticación. De hecho, hay un fraude muy habitual que se daba mucho en los medios de transporte, y era que alguien que se acercase a ti con un dispositivo especial te podía hacer cargo contra tu tarjeta. De hecho, han aparecido como una especie de fundas hace unos años para que metas tu tarjeta con taglet para estar protegidas frente a esos fraudes que, como digo, eran muy comunes. En el caso, por ejemplo, de un móvil, mínimo tienes que desbloquear el móvil, y ya, pues, digamos que las características de desbloqueo de los móviles cada día son más complejas, contraseñas o patrones complejos, algunos incorporan mecanismos biométricos, con lo cual, digamos que el acceso al móvil tiene, a priori, algo más de dificultad que el de una tarjeta, que si se extravía, cualquiera la puede utilizar, haciéndote cargos continuos de menos de 20 euros. Y alguna última recomendación de seguridad, ya hemos decidido, por ejemplo, pagar con el móvil, pero deberíamos estar además atentos a algo para que la operación sea más segura, Miriam. Bueno, lo que deberíamos, como siempre, es mantener unos buenos hábitos. Entonces, desactivar el NFC si no lo vamos a utilizar, tenerlo desactivado. Casi todas las APT bancarias se permiten apagar las tarjetas y encenderlas cuando las vayas a utilizar. Entonces, lo más recomendable es tenerlo todo apagado si no vas a hacer uso de él. Y ya, pues, las recomendaciones de siempre. Utilizar claves seguras para acceder a los dispositivos, mantener todas las aplicaciones parcheadas, actualizadas con los últimos parches de seguridad, tener un antivirus, no usar las juicis públicas, en fin, ya. Las recomendaciones habituales que siempre hacemos a los oyentes. Y gastar poquito, ¿no? Pasarlo bien, pero gastando poquito, ¿no? Efectivamente. Bueno, y si se extravía el móvil. Bueno, pues, básicamente lo que tenemos que hacer es llamar al banco, como si se nos hubiese extraviado una tarjeta para que la den de baja. Y, por supuesto, acto seguido, pues, llamar al operador para que nos bloquee el terminal y la SIM. Más las cosas. Miriam Jiménez, que nos habla desde el Servicio de Seguridad Digital de Andalucía. Son los profesionales que velan por que la red informática pública de Andalucía esté sana y salva. Miriam, gracias, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.